Yo me voy a quedar, Marina, te saludo, estás en Nuestro Living, con Pablo Salinas, con esto que la verdad es una cuestión tan clara, ¿no? Dos pueblos hermanos, sería casi como una provincia argentina, todos tienen familiares en un lado, en otro, es tan fuerte todo esto, ¿no? Sí, dos pueblos hermanos que han sido parte de la misma identidad, por supuesto, conmocionado. El resto del mundo observa lo que sucede allí, este conflicto en Ucrania. Nosotros, Pablo, le damos continuidad a este tema, estamos en la mesa junto al licenciado Pablo Salinas, quien es docente de Derecho Internacional Público y analista internacional. Bueno, para seguir desentramando esta cuestión, muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerlo por aquí, la idea es poder seguir avanzando en este análisis, tratar de desentramar, entender las claves, y recién escuchábamos al especialista hablar sobre la posibilidad de una mesa de diálogo y de que finalmente Putin obtenga este objetivo de evitar que Ucrania se adhiera, se sume a la OTAN. ¿Cuál es el escenario? ¿Es posible? Seguramente el estatus de neutralidad que se consiga a partir de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania sea la salida más óptima que puede tener este conflicto. En primera medida, me gustaría que entendamos por qué se llega a esta situación en la que Rusia termina invadiendo Ucrania a partir justamente de esta suerte de seducción que ha ido haciendo en el último tiempo Europa respecto a Ucrania. En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que el mundo terminó dividido en dos grandes fracciones. Un bloque en el este, conducido por la entonces configuración política que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que además de las repúblicas que la integraban, tenían un montón de pequeñas repúblicas satélites y otras que fue anexando en su vocación hacia el oeste. Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Albania, Macedonia. Es decir, todas esas repúblicas que les he mencionado conformaban una suerte de cordón o modo, o cordón o estados tapones, una suerte de algodón entre dos cristales, ¿no? Para que Europa no avanzara hacia el este, ni el bloque del este hacia el oeste. Allí quedaron especialmente uno de estas repúblicas que es Ucrania, que ha venido funcionando como tapón. En el 2014, Ucrania comenzó a través de un tratado, un acercamiento para su incorporación a lo que es la Unión Europea. Pero, algunos de los integrantes justamente de la Unión Europea también comenzaron a hacerle saber que estaría bueno que se sumara a la OTAN. pedido que también surge desde el lado del presidente Zelensky a varios de los líderes europeos. ¿Qué ha ocurrido? Continuado en esa vocación pro OTAN, pero no ha encontrado hoy día la respuesta que esperaba, a tal punto que lo han dejado solo. Es decir, pagando el precio de haberse corrido del ámbito de la influencia que naturalmente viene teniendo Rusia respecto tanto a Bielorrusia como a Ucrania. Más allá de que el presidente ucraniano es un presidente a todas luces que se diferencia muchísimo y que no es bastante crítico de Putin, de Vladimir Putin. A todo esto entendemos que esta salida que se propone de un acuerdo con la categoría de neutral podría ser el elemento que desactive esta situación conflictiva. Yo calculo y es mi impresión que en un futuro no muy lejano, si no ocurre en las próximas horas, el presidente Zelensky va a dejar de ser presidente de Ucrania. ¿Por un golpe de Estado o porque ceda? O porque ceda o posee algunas de las condiciones para poder hacer ese acuerdo o eventualmente si no hay acuerdo o que continúe la ocupación rusa de Ucrania, que se mantenga en el tiempo o bien terminemos con una Ucrania fragmentada. Bien, excelente Pablo. Vamos a escuchar, si les parece, los invito a los dos y por supuesto a compartir con la gente la palabra del jefe de Estado ucraniano. Bueno, con esta situación tan particular, cuando ya estaban golpeando las puertas de Kiev pidiendo que los ayudaran y decepcionados con la falta de apoyo que habían tenido hasta ahora. Vamos. Con los primeros datos, por сожалению, hemos perdido por hoy 137 nuestros personajes, nuestros ciudadanos. De ellos 10 oficeras. Hacen 316. Yo agradezco a todos, a todos los que rescan los mismos ahora mismo y ayudan a guardar el orden en el país. El enemigo no es solo en el civil. No solo en el objetivo, como se dice, como se dice, como se dice, como se dice, pero y por civiles. Ellos roban a la gente y convertan a la paz en el enemigo en el enemigo. Esto es un malo y nunca nunca será perdido. ¿Cuántas conversas hoy no he llevado con líderes de diferentes países, yo he escuchado algunas cosas. Primero, nos apoyan. Yo realmente agradezco a cada país, que nos ayudan a concretamente. Pero concretamente, no simplemente palabras. Pero, segundo, nosotros nos quedamos en un lado, en защitación de nuestra país. ¿Quién está preparado a luchar junto con nosotros? Honestamente, no veo a таких. ¿Quién está preparado a dar a la Ucrania garantía de entrar a la OTAN? Honestamente, todos los que están. Porque se desata una guerra de tipo nuclear. Pero nos preguntamos por el rol de las organizaciones internacionales. La ONU, el Consejo de Seguridad, en la comunidad internacional. ¿Qué papel han desempeñado? Mira, Marina, justamente es una pregunta que entiendo que hay que saber entenderla en su complejidad. En primera instancia, te comento, la Organización de las Naciones Unidas tiene distintos órganos y organismos. Dentro de los órganos, dos de los más importantes, junto a la Secretaría General, es la Asamblea General, donde están presentes todos los países y todos los países valen un voto. Pero en el Consejo de Seguridad, que está integrado por 15 miembros, 5 son permanentes y 10 son no permanentes. Los 5 permanentes son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y además pertenecen al exclusivo club atómico que tiene el mundo. Después de 1968 y del Tratado de No Proliferación Nuclear, hubo otros cuatro estados que consiguieron estatus nuclear. No obstante, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, tienen dentro del Consejo de Seguridad algo que se llama el poder de veto. Es decir, cualquier resolución sustancial puede ser bloqueada para que no tenga efectos o no sea llevada adelante. Imagínense que siendo justamente Rusia integrante del Consejo de Seguridad y teniendo derecho de veto, además con cierta anuencia o afinidad en la mesa con China, difícilmente se tome una resolución para castigar de alguna manera el accionar de Rusia. Pablo, en ese sentido es complicada la definición que se puede tomar y eso seguramente va a marcar la situación. Pablo, te agradecemos por ahora, gracias por tu presencia por aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado. Ha sido un placer.